Hola amigos, aquí terminando de hacer las longanizas y esta es la forma como más fácil de hacerlo. Miren, solo este, miren, con los dos dedos aquí, miren, y viene y le va empujando la carne y luego le va haciendo esto así, miren, así, y la va empujando nuevamente con dos dedos, miren, con dos dedos vienen así, y va metiendo y se hace bien fácil de hacer las longanizas, miren, solo así, miren, o lo puede tener con un dedo nomás en cada lado, los dos dedos como usted quiera y los otros los ocupa para ir metiendo, y así, y ya, y ya, miren, aquí va quedando y ya luego le hacen lo demás. Ok amigos, los dejo hasta la vista, espero estén muy bien, gracias.